¿Qué es la prioridad de ellos? Ok, bueno. Recuerda que les di un porcentaje de cuánto fue el grupo de personas más por ese click de ese usuario. Gracias, gracias. Priorizar conversiones, también lo vimos ahora. Recuerden que debemos tener mínimo 15 conversiones para poder que nos aparezca esta opción. Donde podemos decidir que tenemos un CPA objetivo o que nos puede sugerir un CPA. Estrategia de pujas flexibles, también se las expliqué ahora. Ahorita ya vamos a ver en detalle de esto. ¿CPM Visible? ¿Quién me dice que es CPM Visible? Cuando se alcanza a ver el anuncio en la red de display. Si esté oculto, se queda el precio, pero cuando el usuario lo vea, realmente llega el anuncio. Ok. Entonces, recuerden que les comenté ahora sobre las estrategias de pujas. Entonces ustedes pueden pensar, esto está bastante bueno, quiero usarlo. Bueno, ¿cómo lo vamos a usar? Ahora, ustedes recuerden que en la parte izquierda, cuando uno entra a la cuenta de árboles, hay como una columna donde está la biblioteca compartida. Entonces hay algo que acá está en ROAS, que se llama estrategias de pujas. Entonces van a todas las campañas, donde están todas las campañas, la biblioteca compartida. Ahí está, estrategias de pujas. Y estas son las estrategias de pujas que tenemos disponibles. Entonces miren, en la última, la de retorno a la inversión y publicidad objetivo, es lo que les hablaba de ROAS, que nosotros, digamos, lo hallaron un caso, maximizar clientes, etc. Objetivos, segmentación, publicación, etc. De qué se trata cada una. Como les decía ahora, esto es bastante nuevo. Esto va a ser muy poquito de activo. Hay muy poquitas agencias usando. No solo acá, sino un día hay muy poquitas agencias usando. Si ustedes lo empiezan a usar, eso les va a dar un factor de necesidad. Entonces, ¿los? ¿Y los sepulsa ahora? Les va a dar un poco más. Los sepulsa. Los sepulsa. Los sepulsa. Los sepulsa. Los sepulsa. Los sepulsa. CPC avanzado El CPC avanzado es una versión más flexible Del CPC Del CPC Mejorado ¿Por qué más flexible? Cuando estamos creando una campaña A nivel general En la campaña decimos Listo, use CPC avanzado Pero eso es un cambio global ¿Cuál es la diferencia entre el CPC avanzado La estrategia juega es flexible Y ese CPC mejorado Que aquí realmente lo que tenemos es un CPC avanzado Que podemos Asignarlo a ciertos grupos de anuncios O sea, a niveles inferiores El otro es a nivel cuenta Y este lo podemos trabajar en niveles inferiores Yo puedo tener Tres campañas que usan Un CPC normal Y puedo tener una sola campaña De esas que es la más rentable Donde uso unas estrategias de CPC avanzado Entonces, es muy importante Recordar El CPC mejorado Que establecemos al comienzo Es para todo Si le para todo Haga eso Pero en este tipo de CPC avanzado Lo que podemos hacer Es tener más control Sobre esos CPCs Es decir Si él dice máximo 30 Yo acá ya puedo decir No, es que no me interesa Su margen de máximo 30 Necesito que para esta campaña específica Me aumente el 15% exactamente Entonces, ese es el CPC avanzado Este es bien interesante Por ubicación de la página de búsqueda ¿Qué nos dice ese título? Por ubicación de la página de búsqueda Dice ofertar más Para aparecer en la primera página O parte superior Entonces uno diría No, no, pues que no se trataba de dinero Para estar arriba Si efectivamente no se trata de dinero Pero si se trata de tener una estrategia Es decir, no va inteligente Conectada con la calidad Con la calidad en general De toda la zona Entonces yo acá podría operar Claro Un 10% más Por decir Para aparecer arriba Eso no me va a garantizar Que voy a aparecer allá Pero si yo mezclo La estrategia de Cuba Inteligente Con mi nivel de calidad Con mi CPC Cuidado que estoy teniendo la campaña Es muy, muy, muy probable Que aparezcan en las primeras posiciones Digamos que llenarnos de herramientas Para eso ¿Qué diferencia tiene? No sé si es visto Como que dentro de las campañas Uno puede seleccionar Ciertas palabras claves Y ponerle una norma automática Y decirle que cuando Se active esa palabra Pues le pregunto un poquito más Para aparecer en la primera posición ¿Qué diferencia tendría con esto? Básicamente Esas son las estrategias automáticas Como de empujas Para palabras claves Algo que ya existía Y esa estrategia de empujas Flexible La diferencia que tiene Es que tiene aún más Aún más Digamos opciones Si ustedes van a esta A la parte de empujas Flexible Pero entonces Entran a CPC avanzado Y no solamente Tiene la opción De 10% más Sino que tiene otras Digamos funciones Que en medida De tal cosa Lo haga Digamos que la que existía Era aumentenme tanto Y ya Mientras que esto puede Tener otra medida En función de tal cosa Aumentenme tanto En función de tal otra Ayuda para agregar Esos parámetros Y no agregar esos parámetros Y para ir obteniendo Más resultados Entonces sí Básicamente es más flexibilidad Mucha más flexibilidad El CPEA objetivo Básicamente es la versión También más flexibilidad De los utilizadores de conversión Es lo que hablábamos ahora Tenemos un CPEA objetivo Digamos que no es el global Pero acá lo que podemos hacer Es llegar más en detalle Vamos a tener un CPEA objetivo Más específico Para campañas Para palabras claves Ahorita vamos a ver Unos ejemplos También De cómo funcionan Estas partes Ya también La invitación es Que ustedes entren A la plataforma Que experimenten También bastante Con muchas cosas Y van a ver Pues como los resultados Así